Se va a estar activo, continuamos monitoreando una potente tormenta invernal que va a impactar al menos dos tercios del país para los próximos días, a solo días de la Navidad. En este momento se encuentra impactando el Pacífico Noroeste, las montañas rocosas y las planices. Se dirige su paso firme hacia el medio oeste y los grandes lagos para el jueves y viernes van a ser los peores días de esta tormenta. No solamente va a venir acompañada de acumulados de nieve importantes, sino también de vientos de más de 50 millas por hora que va a traer condiciones de ventisca, es decir, visibilidad prácticamente en una. Y a partir del viernes impactará la costa del país con fuertes precipitaciones, fuertes vientos que van a traer la amenaza de inundaciones costeras. Así que los impactos de este sistema no solamente van a ser las fuertes nevadas y los vientos, sino también la sensación térmica. Fíjense la acción de los vientos en nuestro cuerpo. Cuando tenemos los vientos en calma, nuestro cuerpo no va a retener ese calor. Pero ¿qué pasa cuando hay días ventosos? En los días ventosos, como lo que vamos a estar experimentando esta semana, los fuertes vientos rompen esa capa caliente de nuestro cuerpo y hace que se sienta más frío. Así que esta es la gran preocupación, que esa masa de aire ártico continuará filtrándose hacia el sur del país, trayendo sensaciones térmicas negativas. Jueves, viernes y sábado van a ser los peores días. Hasta aquí la información del tiempo, chicos. Ahora sí vuelvo con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!